¡Begin countdown! ¡3, 2, 1! ¡Go, go, go, go! Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio, en este lugar, ya estás a punto, ya está todo iluminado, ya todo está caliente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, se va a lanzar, son a mi tono. Bienvenidos a la noche más larga de tu vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.